Finalmente llegaste a la difícil decisión y pantanoso terreno de buscar trabajo. ¿Y por qué digo que es pantanoso? Porque seguramente si tú eres estudiante de derecho no tienes experiencia laboral y tienes miedo, temor totalmente entendible de qué te vas a encontrar en el terreno laboral. Yo siempre te he dicho que es importantísimo que los estudiantes de derecho trabajen. Es fundamental si tú quieres entender mejor la carrera, si quieres aprender mejor los conceptos al aplicarlos y utilizándolos en la práctica, definitivamente tienes que trabajar. No puede haber un estudiante de derecho, sobre todo de la mitad hacia adelante de la carrera, que no trabaje. Entonces por eso dije, bueno, voy a hacer un video atendiendo a las principales inquietudes que todos tuvimos cuando buscamos nuestro primer trabajo, pero de derecho. Así es que bueno, antes que otra cosa, estrenando este formato que estoy teniendo aquí en estos momentos, te quiero decir que voy a poner atrás de mí este tipo de imágenes alegóricas, algo que tiene que ver con el derecho. Y la que estás viendo aquí atrás precisamente la tomé en París hace algunos años y en el Museo de los Inválidos puedes ver el sarcófago de Napoleón, que es el autor de uno de los códigos civiles más importantes, el de 1804. Y quiero que veas la frase que dice aquí, que en pocas palabras establece que por su simplicidad el código de Napoleón de dicho año es más trascendental, más importante que cualquier otra ley que le ha precedido. Así es que bueno, me gustaría que me dejaras aquí abajo qué piensas de esta nueva dinámica de poner imágenes que tienen que ver con el derecho atrás de mí. Y bueno, sin más vamos a empezar con las primeras recomendaciones para buscar trabajo en materia de derecho. La primera recomendación tiene que ver con la vestimenta. Te lo he dicho ya varias veces, ve al canal para que veas vídeos en este rubro. A ver, el día de hoy traigo una vestimenta de carácter formal. Yo lo que te recomiendo es que como vas a buscar trabajo de abogado, de pasante de derecho, pues ya sabes que los códigos de vestimenta tienen que ser de casual a formal, evidentemente. Entonces, si bien los códigos se han relajado y si bien es verdad que la corbata ya casi no se utiliza, como eres pasante, no tienes experiencia, vas a buscar la oportunidad para que puedas aprender en un lugar, yo te recomiendo que subas la formalidad. Que no te pongas un traje negro, porque eso lo vamos a dejar más para la noche, para una formalidad muy elevada. Yo te recomiendo que utilices un traje azul, por ejemplo, colores pastel, colores sencillos, con los que puedas tú verte formal, pero tampoco excesivamente formal. Por ejemplo, un traje negro y una corbata, por ejemplo, gris o plateada y camisa blanca, eso te va a elevar muchísimo la formalidad. Entonces, yo lo que te recomiendo mejor es que vistas colores pasteles y es de día, evidentemente, que es lo más probable, uses azules, blanco, rosa, ese tipo de colores que te van a dar mucho mayor accesibilidad. Y el detalle del pañuelo nunca falta. El pañuelo recto te va a dar mucha formalidad, puedes utilizar otros colores, no necesariamente tiene que combinar con la corbata, ni con la camisa o con el traje. Entonces, te recomiendo que puedas jugar con ello dependiendo el tipo de lugar a donde vas a ir a buscar trabajo. Evidentemente que no es lo mismo buscar trabajo en un despacho pequeño, que no tiene tanta formalidad, por ejemplo, a que vayas, por ejemplo, no sé, qué sé yo, a la zona de Santa Fe, a los despachos más grandes que hay en el país, o a la zona de Bosques de las Lomas, donde están los despachos más formales y más grandes del país, que inclusive tienen extranjeros. Entonces, tú mide evidentemente a dónde vas y trata de vestirte para la ocasión. Si tú eres joven, pues me imagino que si estás buscando tu primer trabajo de derecho, estarás más o menos por ahí de los, no sé, 22, 24, 26 años probablemente ya como máximo, aunque puede haber gente mayor. Yo te recomiendo que utilices un reloj de correa para subir la formalidad. Yo te recomiendo que no utilices pulseras, que te peines de una forma estructurada para reflejar mayor formalidad. Ya sabes, calzado siempre de agujeta, de suela no muy gruesa para poder elevar códigos de formalidad. Pero en fin, no me voy a detener nada más en la vestimenta. Y desde luego que también no olvides este ítem tan importante. Siempre utiliza una buena loción, obviamente sin exagerar, ¿verdad? Que pueda pues darte una personalidad, que pueda dejar una buena impresión para el lugar a donde vas. Siempre oler bien, siempre va a ser un punto a favor en términos de imagen. Así es que bueno, ahora paso a los temas ya concretamente de buscar trabajo desde cero. La primera recomendación es que hagas buenas relaciones. Créeme que los mejores trabajos, obviamente admite excepciones, pero los mejores trabajos se encuentran con relaciones y con recomendaciones. Compañeros, padres de tus compañeros, amigos de amigos, profesores, conocidos. Así siempre es más fácil acceder a un buen trabajo. Segunda opción, sube tu currículum Minded o a OCC Mundial y a todo ese tipo de plataformas, pero haz tu currículum bien. Tengo videos de cómo hacer un currículum para pasantes de derecho. Así es que utiliza esos mecanismos. Otro mecanismo que puedes utilizar es escribir directamente un correo a algún abogado de algún despacho, ya sea que te metas a su página web o que tenga su tarjeta o que lo hayas visto, por ejemplo, en un canal de YouTube, que lo hayas visto en una conferencia. Manda un correo directamente, pero vas a mandar dos cosas. Currículum u hoja de vida y carta de presentación. Recuerda cómo hacerlo. Tengo videos al respecto. Ahora bien, ya son mecanismos de cómo encontrar ese trabajo. Ahora, ¿qué va a pasar el día de la reunión o entrevista de trabajo? Lo más probable es que te hagan preguntas extrañas o te hagan preguntas capciosas. La más común es cuánto quieres ganar. Así es que la recomendación que yo te doy es que puedas tasar, puedas evaluar cuánto se paga un puesto como el que estás buscando en el mercado. Te vas a meter a Indeed o vas a preguntar, por ejemplo, a compañeros tuyos que están trabajando, abogados, a maestros. Pregunta cuánto se paga por el puesto que estás buscando. A esa cifra le vas a subir un 20 máximo, máximo 25%. ¿Para qué? Para que cuando estés negociando el sueldo tú puedas tener un margen de negociación. La segunda recomendación en ese rubro es que no reveles esa cifra luego, luego. Provoca que el reclutador te la diga. Es decir, siempre busca que ellos primero te digan cuánto están pagando por ese puesto, porque si no ya te quemaste y te dejan sin herramientas para poder negociar. Por lo tanto, yo te recomiendo que guardes la cifra. Ahora, esta cifra la vas a utilizar sólo en el supuesto de que te pidan cifras, números concretos. Ahí, bueno, pues ya dilo y súbete un 20, 25% máximo. Ahí lo que vas a hacer es negociar. Pero ¿con qué herramientas vas a negociar? Y este punto quiero que pongas mucha atención. No puedes negociar en términos de decir, considero que soy muy bueno, considero que tuve muy buenas calificaciones. Realmente eso no le dice nada al reclutador, porque hay muchos iguales a ti, muchos competidores. Lo que vas a decir es qué habilidades tienes que se traduzcan en un valor agregado para el despacho, empresa, notaría o despacho. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que en la carrera tú fuiste jefe de grupo, estuviste en la sociedad de alumnos, por ejemplo, o editaste un periódico y desarrollaste facultades de redacción, de organización, de liderazgo, etcétera. Entonces tú le puedes decir a tu primer reclutador que tú quieres un buen sueldo debido a que estás estudiando, es verdad, pero también tienes habilidades de negociación. Te volviste un buen redactor, por ejemplo. Has estudiado y claro, acompáñalo con decir que tuviste buenas calificaciones, que traes recomendaciones de maestros inclusive. Y el valor agregado consiste en que sabes negociar, tienes liderazgo, pudiste redactar un periódico, qué sé yo, una revista de alumnos, fuiste jefe de grupo, fuiste líder. Es decir, que tú puedes jalar talentos, por ejemplo, manejar personal o que te puedes adecuar a tus jefes correctamente y que desarrollaste contenido jurídico. Puedes investigar, tienes habilidades para resolver problemas, para detectar debilidades de la empresa en tu ámbito legal y todo eso es un valor agregado. Eso hace la gran diferencia. La mayoría de los pasantes van a llegar a decir yo quiero trabajar aquí porque quiero desarrollarme profesionalmente y la verdad es que quiero ganar pues lo mejor posible, pero lo que quiero aquí es aprender. Si tú te das cuenta cuando la gente dice eso, lo que está diciendo es agua para mi molino nada más. Yo quiero aprender, yo quiero ganar. ¿Y qué le ofreces a la empresa, al despacho, a la notaría? Lo que tienes que hacer es lo inverso. Yo te voy a dar un valor agregado y con base en eso negocias tu sueldo. Si eres un buen redactor, tienes valor agregado. Si puedes negociar, tienes valor agregado. Si puedes demostrar que investigas, que eres líder, por ejemplo, tienes valor agregado. Pero si no tienes nada de eso y quieres jalar agua para tu molino, evidentemente que no te va a ir bien en tu entrevista laboral. Así es que eso respecto de la pregunta de cuánto quieres ganar. La siguiente pregunta compleja que te pueden hacer es ¿qué defectos tienes? La recomendación es muy sencilla. No te compliques. Siempre di algo que si bien es verdad que puede ser una flaqueza tuya, se puede transformar en virtud. Ejemplo, nunca digas que tu defecto es que te gusta lo ajeno, que te gusta robar. Eso jamás va a ser visto como una virtud. Pero por ejemplo, ¿qué te parece si respondieras diciendo mi defecto es que soy muy perfeccionista? Y eso si bien es verdad que me ha ocasionado problemas por ciertas cuestiones que el mundo pues no siempre podemos ser obtener perfección, también es cierto que mi trabajo sale pulcro, sale limpio, sale bien revisado. Entonces fíjate cómo puede ser una debilidad, pero también puede ser una virtud. Eso respecto de las debilidades. Otra pregunta que te pueden hacer es ¿por qué quieres trabajar aquí? La recomendación principal y primaria es que tú investigues al despacho, a la notaría o al notario, por ejemplo, o al corredor público, o que investigues a la empresa donde vas a ir a trabajar. ¿Por qué razón? Te vas a meter a su página web y vas a decir, por ejemplo, oye, ¿por qué quieres trabajar, no sé, en América Móvil o en Bimbo o en Telmex, por ejemplo? Ah, porque sé que es una empresa líder en telecomunicaciones y que el año pasado obtuvo ventas por tantos millones de dólares y considero que al colocar en bolsa necesitan seguridad jurídica o necesitan revisión de contratos. Y siento que yo puedo dar un valor agregado en esos términos porque como estudiante edité revistas de estudiante en ese terreno corporativo, por ejemplo, colaboré con artículos, fui jefe de grupo y tuve gente a mi cargo, propuse ideas para implementar en el salón y en la escuela. Todo eso le da al reclutador una mejor señal e interés de que quieres trabajar y sobre todo le vas a alimentar el ego a esas personas porque va a decir, esta persona ya investigó la página web, me investigó a mí, yo sé que usted fue procurador de la república o fiscal de la república, sé que es el notario más antiguo de la ciudad o, por ejemplo, sé que usted fue el primer corredor público de la Ciudad de México o, por ejemplo, no sé, fue la primera empresa en el ramo textilero que hubo en la Ciudad de México. Si tú investigas esos datos, van a decir, esta persona sabe a lo que viene y además da un valor agregado. Entonces, ¿por qué quieres trabajar ahí? Sí, porque quiero aprender, pero sobre todo porque quiero aportar algo y ese algo va en función de lo que yo investigué de la empresa a donde me estoy presentando. La siguiente pregunta compleja que te pueden hacer es ¿por qué dejaste de trabajar o por qué no habías trabajado en un lugar determinado o por qué simplemente no habías trabajado nunca? La respuesta puede ser más sencilla de lo que parece. Nunca digas que te peleaste. Nunca digas que, no sé, ya no te gustaba, te robaron, no pagaban horas extra. Evítate ese tipo de comentarios. Si fue algo ríspido y complejo, simplemente di que ya no se cumplían con tus expectativas y efectivamente me despidieron porque dejé de ser útil financieramente para la empresa o para el despacho. Y punto. Finalmente, es responsabilidad del reclutador investigarte. Ahora bien, si nunca habías trabajado, no te preocupes. Lo único que tienes que decir es cómo resaltar las habilidades que obtuve mientras no trabajaba. Ejemplo, soy estudiante y jamás había trabajado. ¿Qué voy a decir? Bueno, lo mismo. Conseguí una beca. No he trabajado, pero tengo habilidades para conseguir ese tipo de cuestiones. Fui jefe de grupo. Si bien es verdad que no trabajé, también es verdad que tengo habilidades de liderazgo. No trabajé, pero investigué e hice artículos de derecho agrario, por ejemplo, en una revista de alumnos de la escuela, por ejemplo. Entonces, fíjate cómo, si bien es verdad que no trabajaste, tienes otro tipo de habilidades que podrás aplicar directamente en ese trabajo. Inclusive siendo ama de casa o amo de casa, por ejemplo. Tengo facultades de organización en un hogar, por ejemplo. Por lo tanto, puedo organizarme en un trabajo. Puedo manejar financieramente el presupuesto de una casa porque soy ama de casa, por ejemplo. También lo puedo hacer en un trabajo. Es cuestión de que me dé una oportunidad y me adecue a las condiciones de este trabajo. Entonces, si tú te das cuenta, todos tenemos habilidades. No es cierto esa persona o que dicen que alguna persona viene en blanco. No es cierto eso. Ahora bien, ¿qué puedes poner en tu currículum como última sección para cerrar este video? Lo que vas a poner en tu currículum es todo lo que ya vimos, todo lo que ya acabamos de decir. Resalta las habilidades que conseguiste en actividades previas o en trabajos previos. Definitivamente te va a servir mucho qué habilidad lograste con tu trabajo académico, aunque nunca hayas trabajado. Debes de poner si fuiste presidente de la sociedad de alumnos, jefe de grupo, editaste libros, revista, no sé, por ejemplo, hiciste artículos. Todo lo que hemos comentado, ponlo ahí. Si conseguiste una beca, ponlo. Eso da muy buena impresión a un reclutador. Si trabajaste en trabajos anteriores, evidentemente, pon logros. ¿Cuáles son los logros que conseguiste, que obtuviste? Por ejemplo, durante mi trabajo, mi desempeño como director jurídico de tal empresa, se pudieron reducir las contingencias laborales en un 10% de acuerdo con el Departamento de Recursos Humanos. Si tú te das cuenta, estás dando una cifra de un tercero estrictamente objetiva y numérica respecto de un logro tuyo. Un logro tuyo es una mejora en un indicador. Si tú pones eso en un currículum, créeme que te va a ir muy bien. El reclutador lo que quiere es saber para qué le vas a servir. Así es que, entre otras recomendaciones que podríamos hacer, estas son las más importantes. Te quiero decir que trates de no ponerte nervioso en la medida de lo posible. Sé amable con la gente que te va a entrevistar. Trata de aprenderte sus nombres. Trata de dar pequeños disparos al ego de la gente. Nunca la persona, siempre al entorno. Fíjate, por ejemplo, puedes decir qué bonita oficina, qué bonito edificio, qué bonita vista hay aquí, qué bonita, no sé, puerta tienen aquí. Todo ese tipo de cuestiones van a servir sin que caigas en la barbería, evidentemente. Así es que, bueno, espero que este video te haya servido. Déjame tus comentarios aquí abajo y nos vemos hasta una nueva transmisión.